Bueno, córner correspondiente al conjunto uruguayo que va a tomar torre. Se va a adelantar torres con el tiro de esquina. Llegamos exactamente a los 21 minutos de juego del segundo tiempo. Se va a adelantar torres con el tiro de esquina. Esperan dentro del área penal los hombres. Veremos si ganamos uno, aunque sea de cabeza, o Godino, Jiménez, o Cáceres. Va a venir el centro, se adelantará a punta izquierda. Viene el córner, alto... ¡Oh! ¡El Suárez! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Estuvo ahí el pistolero decretando el empate, el ansiado empate a los 22 minutos de juego. Teníamos que ganar una por arriba. La peinaron en el centro del área. Y Suárez prácticamente a un metro de la gol line decretó el empate para el conjunto uruguayo. Les dije, señoras y señores oyentes, que venía, ganó vecino por arriba. La peinó y entró Cáceres por el posto izquierdo para decretar violentamente Suárez. Es el tanto del empate. Empató Uruguay, empató Suárez. Empató el pistolero. Está en uno a uno. La jugada la inicia a un reciente jugador en el combinado uruguayo. Torres, que remató para que fuera el tiro de esquina. Eleva luego el centro muy bien ejecutado. Van a la carga. Y finalmente el pescador tiene que estar ahí. Luis Suárez, para mandarla a guardar, no había tenido mayores posibilidades cuando Uruguay no está jugando bien. Desordenado aparece el empate y se abre la oportunidad del segundo. El instante sublime del gol en zona Suárez. Daniel López Moroy.